de todos los países que con el triunfo de Donald Trump como presidente pues están cogiendo la villa a Diego ellos mismos se están deportando porque Trump viene por la raya usted que el bronce está como está insoportable ¿Trón lo va a arreglar el bronce? ustedes verán que sí porque el bronce ahora mismo es terreno de nadie en el bronce pero Trump va a tronar entonces ya ustedes saben la expectativa que hay las intolumbres que hay cuando Trump llegue a la Casa Blanca como presidente hay muchas cosas que Trump la va a poner como se dice en la golpe popular por la raya en Estados Unidos eso es así y no quieren que yo lo diga